Remake, el arte era agarrar una película animada y bella y hacerla de nuevo pero con gente no animada y que se ve horrible Si hay algo en el que el mundo se puso de acuerdo es que los live action de Disney no son solo peores que sus contrapartes animadas sino que además son películas malas Por ahora más o menos, porque en el Rey León y Pinocho ganaron las originales Pero la Bella y la Bestia fueron embates, ¿qué pasará ahora? Lo veremos a continuación Por eso hoy en Original vs Remake Aladdin Esta es la historia de Aladdin, un muy sensual y bronceado indigente que tiene como mejor amigo un mono y que va por la vida robando para comer y comiendo para robar Un día conoce a la princesa Jasmine que cansada de la vida de niña ricky burguesa se va por ahí a jugar a ser pobre Cuestión que se mete en un quilombo y Aladdin la salva Se enamoran pero como son de clases sociales diferentes se separan Pero bueno, a veces sucede Es innegable, repito, innegable la sensualidad de Aladdin animado y más teniendo en cuenta que el diseño está inspirado en el mismísimo Tom Cruise Obvio que te enamorás de la primera vista, más vale Necesito hacerte el amor El Aladdin de la remake tiene demasiada cara de idiota, perdón Aladdin de Rey, pero tenés cara de idiota, ¿qué querés que haga? Pues yo no quiero hacer el amor con vos Punto para el original En cuanto a Jasmine creo que las dos son muy hegemónicas así que no hay punto para ninguna en cuanto al diseño Pero sí en cuanto al desarrollo del personaje La Jasmine animada no tiene mucho trasfondo, solamente está ahí aburrida, es princesa Oh, qué aburrida que estoy de ser princesa Y la Jasmine remake también está aburrida de ser princesa pero porque quiere ser reina o sultana, no sé cómo se dice Ella quiere poderlos, quiere destrozar a todos Hasta tiene una canción, una canción nueva de Quiero poder y no me lo dan porque soy mujer Yo soy feminista hace 30 Así que por darle un poco más de trasfondo el punto es para la remake El conflicto aparece con el vizir del sultán, el mismísimo Jafar Y supongo que hicieron un casting buscando el actor con menos cara de malo de Estados Unidos y lo encontraron O sea, mira lo que es el Jafar animado Te mete miedo, mucho miedo, es un psicópata Este no asusta ni un nene, dejate de joder El Jafar original tiene de los mejores diseños de villano animado Desastre la remake, punto para el original Y otro punto para el original por Yago Gran alivio cómico El loro de la remake no hace un solete, estabas al pedo que patada de monja Hay una cosa en la remake que está buena, eso sí Se lo muestra a la Jafar y al sultán trabajando en cuestiones políticas En la original el sultán es un viejito pelotudo que no se entiende bien cómo gobierna En la remake Jafar lo quiere convencer de invadir otros países para así expandir el terreno Podría llevarse un punto por eso, lástima Eso queda en la nada misma Está bueno que Jafar tenga ambiciones de conquistar Y pensé que al final, cuando gana poder Iba a invadir y se iba a venir zarpada batalla tipo medieval Pero no, queda en la nada Ale pedo este entramado político que consume tiempo de la película Punto en contra para la remake Entonces Aladín se mete en el palacio a encontrarse con la Jazmín Y ella y su empleada hacen todo un juego pelotudo Para que Aladín no sepa que Jazmín es princesa Está mirando el pedo esto, mirá que todo el pedo Bueno, ahí Jafar conoce a Aladín y le dice de ir a buscar la lámpara En lo original lo conoce en la cárcel disfrazado de viejo Es distinto, pero es lo mismo Nooo No, pará, pará, mentira, no me lo mismo Jafar disfrazado de viejo de Ganesio ¿Cómo no lo vas a disfrazar de viejo? Punto en contra por no disfrazarlo de viejo Jafar Cuestión que va en la cabeza mágica del tigre Y acá tengo que hablar de la estética de ambas películas La animada es bellísima, bellísima Con B de mueve, pará de ser tan bella, Aladín animada Mientras que la remake parece una novela turca Con todo respeto a las novelas turcas, eh Pero tiene una onda más televisiva Y horrible Y espantosa Y monstruosa Casi como si el director de fotografía hubiese sido el desagradable Pumba Punto para la original Cuestión que en ambas películas pasa lo mismo Aladín se mete en la cueva Conoce la alfombra Agarra la lámpara El mono boludo toca un diamante Se va todo a la mierda Jafar lo caga El mono que no era tan boludo se queda con la lámpara Y sobreviven al derrumbe Ambas escenas muy lindas, eh Muy lindas las dos, la verdad un aplauso Aladín frota que te frota la lámpara Y hace su aparición el personaje más esperado por toda Latinoamérica unida El genio Y bueno, pobre Will Smith, tenía unos zapatos muy grandes para llenar, lo de Robin Williams es increíble, de hecho todo lo que hace el genio está basado en las improvisaciones del tipo que hizo lo que quiso, él es el genio. Y obviamente Will Smith no iba a estar a la altura Pero la verdad que le pone toda la onda, eh, se la recontrabanca, además no solo pone la voz sino que le pone el cuerpo a todos los delirios que uno espera que haga el genio, para mí esto es un muy respetable empate Después, por un rato, todo lo mismo Aladín saca al genio y le hace toda la explicación de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer con los tres deseos Salen de las cuevas, le piden ser un príncipe y hacen una entrada triunfal De los números musicales no tengo nada malo para decir, están todos muy a la altura del original Aunque... ¿Qué pasa ahora? La original, para promocionar la película en Latinoamérica, hizo una versión de Un Mundo Ideal con Montaner La remake no hizo una versión con Montaner Y a pesar de ser infumable, Montaner cantando siempre es punto Todo el mundo en el que tú y yo Pero después la cara de Larry May porque la hacen larguísima, larguísima En la original, de la entrada van directo a la escena del balcón En la remake hay todo un coso cómico con que Aladín se pone nervioso Una parte de una fiesta donde Aladín no se anima a sacarla a bailar a Jazmín Toda una escena donde el genio conoce a la empleada de Jazmín Y lo peor de todo, esta escena de Aladín bailando que es menos graciosa que una patada de monja en la cabeza Por seguir dilatando la trama, otro punto en contra para la remake Y ahora sí, Un Mundo Ideal Después todo vuelve a transcurrir con total normalidad en ambas versiones Jafar lo secuestra a Aladín y lo tira al agua, el genio lo salva a pesar de que no pidió el deseo Aladín deschaba a Jafar y Jafar le echó ya la lámpara, pide convertirse en sultán Y miren lo que es este genio malvado Ah, que malvado que soy Y acá Will Smith apenas tiene cara de estar pasándola mal Estoy seguro que no es su culpa, pero bueno Punto para el original Y acá en la remake todo se va en picada Todo, eh, todo en picada Porque a pesar de tener un presupuesto de la concha de la logra No superan ni en pedo los recursos del original No digo que hagan lo mismo, pero sí que hagan algo, viejo O sea, Jafar no convierta al tigre en tigrecito No esclaviza a Jazmín No convierta al mono en un juguete No pone a Jazmín en un reloj de arena Jafar no se convierta en serpiente No se convierte en serpiente Pero vos me estás jodiendo ¿Cómo no se va a convertir en serpiente? ¿Pero a qué carajo es un super hechicero sin más hechizos? Lo único que hace es hacer gigante al loro Pero nada más, pero puntísimo a favor del original Para aprovechar que el villano es un hechicero Pero lo peor, lo peor de todo es que no pusieron una de mis escenas favoritas del original Jafar tira a Aladdín a la nieve y casi, casi que lo aplasta la torre esa Pero se agacha justito por aquí en la ventana ¡Qué linda escena, la puta madre! ¡Qué linda escena! Y en la remake lo tira a la nieve y no pasa nada Un desastre, punto, para el original también Obviamente en ambas versiones derrotan al villano de la misma forma Aladdín manipula a Jafar para que pida ser un genio y así lo encierran en la lámpara Y también Aladdín usa su tercer deseo para liberar al genio Y acá hay un tema La remake arranca con Will Smith contándole toda la historia a sus hijos y a su señora Al principio no se entiende bien si el narrador es el genio O es un tipo común que contando la historia se puso en el papel de genio No se entiende al principio Pero al final sí se entiende Se revela que sí es el genio y que la empleada de Jamin es su esposa Porque cuando Aladdín lo libera pierde todo tipo de poderes y se vuelve humano En el original no pierde los poderes Deja de cumplir deseos pero sigue con poderes Y menos mal Porque después salieron dos remakes Y que aburridas serían sin el genio Ya está anunciada la dos de Aladdín live action Y no se como van a resolver esto Por ahora me gusta que le hayan dado humanidad al genio Así que punto para la remake Ya veremos que también lo resuelven para la secuela En fin Apelastante victoria del original de Aladdín Que la verdad no esperaba menos eh La remake de Aladdín es la peor 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 de todas las remakes Felicitaciones Aladdín original ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¿Qué pasará mañana cuando enfrenta a la Mulan animada cuando a la Mulan live action? ¿Cuál será mejor? ¿Es tan mala como dicen por ahí? ¿Cantarán el temazo de la secuencia de entrenamiento? Todas estas preguntas serán respondidas mañana mismo Así que activá el recordatorio del video para verlo en inmensales Por si me lo baja Disney por Cutterray Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta Pegale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos, chao, chao Buenas noches